En el Evangelio de hoy encontramos un momento culminante de la revelación de la misericordia de Jesucristo. Es el llamado que Cristo hace a un cobrador de impuestos. Hemos recordado en otra ocasión como los cobradores de impuestos, también llamados publicanos, eran la gente más detestada en aquella época. Y podemos decir que con una buena razón, porque los cobradores de impuestos eran los que ayudaban al Imperio Romano en su tarea de sacar, de extraer las riquezas del país ocupado. Es decir, en este caso, la tierra de Israel. Estos cobradores de impuestos eran aliados del enemigo, implantados firmemente en la propia tierra. Por eso la gente los miraba como traidores. Y con mucha frecuencia, sus únicos amigos eran otros cobradores de impuestos. O en todo caso, gente excluida, gente marginada. Podríamos decir que los cobradores de impuestos pertenecían a las periferias de las que nos ha hablado tantas veces el Papa Francisco. Y Cristo utiliza una comparación, la comparación entre el médico y el enfermo. No necesitan de médico los sanos, sino los enfermos. Con esta expresión, Cristo se está declarando a sí mismo médico y está declarando a sus discípulos, los enfermitos, que necesitan de la ayuda y de la sanación de este médico. Además, está mostrando que aquellos que no se reconocen necesitados, aquellos que no se creen necesitados, no van a entender nada del mensaje de Cristo. No van a sentir necesidad de Cristo y más bien van a rechazar a Jesucristo. Como efectivamente sucedió a través de los fariseos y a través de los escribas, especialmente de esos grupos. Pero yo creo que conviene completar la imagen que utiliza Cristo. Si Él dice que es el médico y que nosotros somos los enfermos, pues también nos está diciendo en qué consiste la vida cristiana. La vida cristiana tiene que ser un dinamismo que va desde la enfermedad hacia la sanación. Es decir, Cristo acoge al pecador y este es el primer acto de la misericordia, pero no es el único acto de la misericordia. Cristo acoge al pecador, pero esto no significa que Cristo deje al pecador en la condición en que lo encontró. No acoge al pecador solamente ni principalmente para expresarle su lástima y su pesar, que dura vida la que tú llevas. Acoge al pecador para sanarlo, para transformarlo, para quitarle esa carga de pecado. Esto creo que hay que subrayarlo en nuestra época, porque hay personas que se imaginan que el único acto de la misericordia es acoger. Hay personas que se imaginan que el único acto de la misericordia es recibir al pecador. Pero si recibes al pecador y no lo curas, entonces, ¿qué clase de médico eres? ¿Qué tal un médico que reciba a una persona que se está desangrando y se queda junto a esa persona y le acaricia suavemente la cabeza mientras la persona termina de agonizar y se muere? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene esa manera de obrar? Lo mismo la iglesia, lo mismo el servicio que tenemos que prestar nosotros los sacerdotes. Hay que ser acogedores, hay que ser compasivos, pero la compasión no puede detenerse simplemente en el hecho de recibir a la persona que llega con su pecado, que llega por ejemplo con una fe incompleta o que llega en una relación afectiva, torcida o sucia. Si una persona está en adulterio, lo primero que hay que hacer es recibirla, pero lo segundo que hay que hacer es ponerla en camino para que salga de esa situación de pecado. Y eso fue por ejemplo lo que hizo Cristo con aquella mujer adúltera, le salvó la vida, la acogió con ternura, le habló con respeto, pero la puso en camino. Ahora ya se acaba eso, ahora ya no peques más, eso que estabas haciendo ya no más, ahora cambia tu vida, vamos a ponernos en camino. Ese es el mensaje cristiano y esa es la versión más plena de la divina misericordia. ¡Gracias!